¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien el día de hoy. Bienvenidos al Crinche Paranormale, en Italiane, el día de hoy. Creo que esta semana nos hemos visto un poquito más, pero fíjense, este video, ahora sí que sí es un caso raro, pero este es un video diferente porque esto es algo que yo quiero comentar con ustedes. O sea, ahora sí que en los comentarios haya como una retroalimentación que ustedes me digan si saben de este tema o no y yo les voy a decir aquí lo que es el caso, lo que yo más o menos sé, pero me gustaría que nos retroalimentemos porque yo sé que dentro de la comunidad fantasmita hay muchas personas que saben de este tipo de cosas. Entonces me gustaría ahora sí que me educaran y nos educaran porque este es un... O sea, el tema... Alguien lo puede tomar como de broma, pero es un tema serio a mi parecer. Entonces hoy se los voy a contar. Y sí, yo sé que el título está medio escandaloso, pero así fue como pasó. Nosotros ya hemos tenido en este canal videos sobre trabajos de brujería súper fuertes que se encuentran, pues ya saben, ¿no? En los cementerios o cosas así o casos de brujería súper fuertes. Yo no hago brujería ni buena ni mala ni nada. Recuerden que yo siempre les he dicho que la brujería para mí es una cosa, no es buena ni mala. La que es buena o mala es la persona que la hace y que decide usarla para el mal o para el bien, ¿ok? Hay que aclarar eso. Entonces, les digo, yo no hago ese tipo de cosas, pero me gusta saber de estos temas por estas cosas que pasan. Así que bueno, el día de hoy les traigo el caso de Carla y todo lo que ocurrió. Así que, pues, ¿qué les parece si vamos adelante? Recuerden seguirme en mis redes sociales y además tengo mi canal secundario que lo pueden encontrar como Marijo2, así tal cual, con letra, todo. Marijo2, ahí estoy subiendo videos que hay vlogs, que hay videos como no paranormales. Y me pueden encontrar en mi Instagram, tengo Facebook, tengo TikTok también, que justo acabo ahorita de subir uno. Y tengo Twitter también, o sea, tengo todas mis redes sociales al alcance para que me sigan por allá. Ahora sí, recuerden suscribirse antes de que se vayan porque si no, choque el fantasma que está aquí, que se acaba de revelar fue lo que les conté en TikTok, pues voy por ustedes. No se crean, choque es buena onda. Ahora sí, vámonos directo con este video. Estoy escuchando que alguien está escuchando canciones de TikTok a lo lejos. Espero que no se acercan a escuchar el micrófono, pero yo sí lo escucho. Ok, así que miren, esta es la historia de siete partes, no son tantas, de Carla. Carla nos cuenta básicamente cómo fue, así está, les voy a decir cómo puso ella el título. Por ejemplo, Storytime hice un tratado con la muerte para arruinarle la vida a mi ex. Ok, es una historia de siete partes donde ella está resumiendo básicamente qué fue lo que pasó. Yo lo vi, todas las partes para mí están como wow, súper impactantes. Entonces yo se los voy a contar a mi manera aquí. Si ustedes quieren ir a su perfil y demás, aquí se los voy a poner. Porque ella dijo que va a dar un poquito más de contexto de por qué decidió hacer lo que hizo. Pero bueno, así como lo dice el título de su Storytime, básicamente, sí, hizo un pacto con la Santa Muerte para arruinarle la vida a su ex. Así que, ¿qué les parece si les pongo como que la primera parte nada más, como para que ella diga más o menos cómo fue y después sigo yo? Storytime de cómo hice un trato con la muerte para que le arruinará la vida a mi ex. Y no, no es broma. Ustedes se preguntarán, ¿por qué haré eso? Bueno, hay realmente un trasfondo gigantísimo para eso. Y si les contara, tendría que hacer un Storytime de como 50 partes. Entonces, en resumidas cuentas, el güey era un ojete que me golpeaba, que me engañó con medio estado, con hombres y mujeres, se burló de mí, con todos secretos familiares, etc. Incluso estuve hospitalizada y el sujeto, en lugar de ir a verme, subió una foto con su cuerno riéndose de mí y diciendo que mejor me muriera. Así que, un día, estaba muy desesperada, traía demasiado coraje. Y ya no sabía qué hacer. Dejé de creer en el karma porque dije, güey, esa madre no existe. Es el güey está feliz de la vida y estoy aquí valiendo madre. O sea, literal, intenté todo, meditar, esperar el karma y nada. Cuando de repente, me tocó una persona que decía ese tipo de trabajos. Estaba la Santa Muerte y me dijo lo siguiente. Ok, ya que lo vimos, las siguientes partes, pues, nos cuentan que cómo fue todo esto. Ella dice que lo que le pidieron para hacer semejante trabajo no eran cosas fáciles de conseguir, lo cual yo sé que este tipo de trabajos, no, 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 es que, es que estoy aquí un poco perdida. Porque ella lo trata como pacto o como brujería, pero según yo, y discúlpeme si estoy equivocada o cuáles ha sido, de repente digo cosas que no son como yo las creo o como yo las entendí, vamos. Según yo, las personas que son creyentes de la Santa Muerte dicen que sí cumple lo que le piden, pero que si, o sea, si tú le prometes, por ejemplo, de que yo, no, pues, quiero, no sé, comprarme un coche y yo le pido, por favor, me ayudas a comprarme mi coche y yo te voy a dar, no, pues, una caja de chicles, vamos a poner un ejemplo super equis, y se me olvida dársela. Entonces, como que el trabajo ni se cumple completo, como que se rebota en algún sentido y realmente es que ella, la Santa Muerte, como que exige que le des lo que tú le prometiste. Eso es lo que yo tengo entendido. Como me lo explicaron, porque sí pregunté un poquillo de cosas para este video, eso fue lo que yo entendí, pero bueno, si es diferente, por favor, díganmelo. El caso es que ella dice, pues, que básicamente estas cosas no eran fáciles de conseguir y sí, cuando yo tuve un caso cercano de una brujería súper comprobada, muy fuerte, el costo tanto de materiales como para la persona que iba a hacer, como que se le quitara el hechizo, el embrujo, esto sí era brujería, sí tal cual, era súper alto, era súper riesgoso y pues no se quisieron arriesgar. Entonces, ella, al hacer todo lo que le pidieron, fueron a quemar las cosas. Dice que sí, se formó una figura extraña y que efectivamente lo fueron como a enterrar al cementerio. Ahora, como les comenté, si tú pides algo, tienes que dar algo a cambio. Ella pintaba y dibujaba, entonces lo que prometió a cambio fue un cuadro grande, pues, de la Santa Muerte, lo cual se le olvidó hacer. Entonces, dice que, por ejemplo, acaban el trabajo y todo, ella lo que quería básicamente era que esta persona, su ex, como que pidiera perdón y volviera, ahora sí que arrastrándose como un gusano, literal, la cito lo que ella dijo. El riesgo de hacer este tipo de cosas que a lo mejor ahorita por, no sé, a lo mejor hasta por TikTok, porque, pues, mucha gente, o sea, a mí me gusta TikTok, la verdad es que a mí sí me gusta, paso un buen rato, veo videos de gatitos, de esto que lo otro, de repente sí veo temas serios, o sea, le puedes dar el tinte que tú quieres, el tinte serio, de gracioso, de gente que no tiene nada que hacer, de esto que lo otro, y, pues, le puedes dar como conforme tú encuentres videos. Ahora, la cosa es que se van como haciendo o te hacen creer que es muy fácil este tipo de cosas, cuando en realidad no, porque es lo que dice, realmente es que cuando yo termino todo el trabajo, mi vida se vuelve un infierno, o sea, nada es de gratis. Decía que ella no comía, no dormía, que con las ojerotas así enormes, en su cabeza tenía el pensamiento, o sea, como si una voz le estuviera dice y dice y dice a cada rato que se, pues, autolesionara, ¿no? O sea, de la peor forma, pero siempre tenía eso ahí presente. Ahora, ella pide, o sea, es lo que me confunde también un poco, porque ella dice que pidió que su expareja pidiera perdón y regresara, pues, así como buscando perdón, pero lo que ella acaba haciendo es regresando con esta persona, o sea, retoma la relación, que, pues, no fue en sí lo que había pedido, pero, bueno, sí regresa en cierto punto, o sea, sí se cumple el trabajo, pero yo quiero pensar que como ella no cumplió con su parte, pues, lo que, su petición tampoco se cumplió como, exactamente como ella quería, o perfectamente, o lo que sea. Entonces, su ex regresa, regresan ellos dos, y dice que, pues, ella estaba muy contenta, a pesar de que, ya saben, escuchamos en un principio que fue una persona agresiva, que él puso el cuerno con hombres y mujeres, con así, que se burlaba de ella, dijo secretos familiares y demás. El caso es que, como ella ya estaba contenta con él otra vez en su relación y no sé qué, pues, quería como quitar el trabajo porque, pues, ella ya estaba contenta con él, entonces, pues, realmente no quería que le sucediera nada. Como les comenté, en un principio, ella, pues, se le había olvidado llevar el cuadro, y ella ya estaba pasando días horribles a pesar de que, pues, ya había regresado con su expareja. Entonces, dicen que sí, efectivamente, la Santa Muerte se, como, se te manifiesta en sueños, y que ella así soñó, que le dijo, oye, ¿qué pasó con mi cuadro? Lo quiero aquí, no sé qué, en tal ciudad. O sea, tuvo que cambiar de ciudad, de donde ella vivía, para llevar su cuadro, que en cuanto se despertó de ese sueño, lo hizo, y ahora sí se lo llevó. Ella se sentía muy mal, se sentía como muy arrepentida de todo lo que le había deseado a su expareja, y como estaban bien, pues, fue como a la iglesia, le confesó todo al padre, y, pues, le pusieron como penitencia máxima, pues, muchos rezos, ¿verdad? Por muchos días. Entonces, dice que ahí, o sea, en ese lapso que pasó estas cosas, que había un aura súper fe en su casa, que se abrían y se cerraban puertas, o sea, algo estaba mal, pues, o sea, no se sentía ella en paz. Y que cuando ella trata como de quitar el trabajo, o quitar la petición, o algo así, algo pasa, porque las cosas se vuelven peor de como estaban antes, por lo cual lo llevó, la llevó a ella a hacer esto desde un principio, porque él se volvió agresivo otra vez, perdía sus trabajos, y cosas así, entonces, pues, se puso la cosa peor, por lo cual, pues, ellos ya se tuvieron que dejar. Ella dice que, o sea, a pesar de que sí se arrepintió, pidió al cielo, a otras fuerzas, así como ustedes le quieran llamar, que sí, o sea, que a él lo ve bastante feliz, así como si nada hubiera pasado. Entonces, que posiblemente como se arrepintió, pues, como que sí se anuló el trabajo, pero, pues, recordemos que no se realizó bien porque ella no cumplió su parte. Entonces, ustedes díganme aquí, ¿qué opinan de esto? Ustedes que sí saben de este tema, ¿qué opinan de esta situación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se le rebotó? ¿No se cumplió por esto que les comento? ¿Qué fue lo que entendí yo? Ella dice que, pues, o sea, que sí se arrepiente de todo esto, y les digo, la moraleja de este video es que de verdad no hagan cosas en las cuales no saben muy bien, pues, lo que están como haciendo y las consecuencias. Vean ella, o sea, sí, yo la verdad es que no la juzgo, estaba desesperada, estaba muy enojada, digo, sí se portaron súper, súper mal con ella, pero a lo mejor ella jamás, no, no a lo mejor, más bien, ella no imaginó jamás que estas cosas iban a pasar. O sea, a lo mejor en el coraje como que sí, 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 pero ya que están las consecuencias, encima es así de, ay, no, no era para tanto, o sea, sí estaba enojada, a lo mejor le gritó, ay, unas cuantas cosas, pero ya con eso. Entonces, les digo, ustedes retroaliméntenme con estas cosas, ustedes qué opinan de esta situación que le pasó a Carla. Carla, afortunadamente ella ahorita ya está bien, ya está como que normal, ella, su aura, todo, y dice que ella sabe de estas cosas ya que su mamá lee las cartas, que es súper acertada, que puede saber muchas cosas y que sabe muchas cosas a raíz de su mamá. Entonces, pues, no sé, ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Les digo, a mí este tipo de historias me gustan mucho por el misterio que las envuelve, más que nada, y, pues, de que pueda haber mil cosas que pasaron. Entonces, estoy leyendo sus comentarios. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, los quiero muchísimo, y nos vemos al siguiente video. Les mando muchos besos, besos, y, pues, ya, besitos, bye.